¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero creo que no nos quiere saludar Por Messi saludó a su perro, creo Pero bueno, vas, cámara, iniciala Vamos a jugar una de duelo por equipos Inicia la carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, está bien, ya, cámara, vamos a iniciarla Porque si no, el video va a durar un chingo Pero bueno, vamos a darles pene ¿De quién es ese perro? Es de Messi Lo siento Messi Te voy a tener que silenciar tantito Ni pedo Pero es su perro ¿Qué pedo? Ah, se había trabado Un nuevo video comentado por Boo Electro Sin Lancer, ¿eh? ¡No! Uf, mugre Richie Ese pinche Richie Phelps es un puto No, se nos ha ido Goku Oh, creo que yo me salí de la party ¡No! ¡No, mugre Monroe! Puto ¿Qué pedo? Creo que yo me salí de la party Creo que me quedé solo Pero bueno, a ver, ahorita Si me salí, me invito Oye, Chicho Nos están riflando y dando cachorro Oye, me está riflando el guerrero hardware que usted Ya, ya, Chicho Quien te dé Quien te haga eso Pues ya te lo chingas Pero ya no Dile a tu hermano que ya no dé Que ya no esté con la Hammer Que solo a los que te lo hagan Muere ahora sí ¡Mugre Host! ¡Mugre Host! No hay pedo, no hay pedo No mames, llevo cero Pero bueno, vamos a ver Si podemos ganar ¡Gané la fragmentaria! ¡Mugre Humber Messi! Te odio No puedo hacer nada ¡Ay, qué pedo! Esta pared me caga Cuando reapareces Bruno, a ver Vamos a ver Si podemos matar a alguien ¡Minta madre! No encuentro a nadie Creo que Snake Se fue de la party Ok ¡Ah, cabrón! ¡No, ma! Bueno Al fin me eché a uno Me eché a Richie ¡Ay! Estoy jugando mal Es que ya no me acostumbro A jugar con este verde ¿Dónde están? ¡No, guerrero, jugué! ¡No, monroe! Salté hacia allí ¡Dale, Chicho! ¡Dale, Chicho! ¡Te vengo, Chicho! ¡Te vengo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué homosexual es ese güey! Oye, Char Cuando veniste a mi casa Hubiéramos grabado Un gameplay tuyo Oye, pues es lo que te iba a decir Pero no me quieres Hacer un gameplay O sea, eres gay ¡Es que! Te amo Pero eres gay Es que necesito Que tú grabes algo Porque yo ¿Cómo te voy a grabar? Porque a menos Que sea en ejecución Que yo esté en cámara Phantom Cabrón 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 ¡Córranle! Pues si quieres Un día de estos Te grabo ¡Uy! No, mugre a Richie Maté a Emiliano Pero me chingó a Richie Pero bueno Llevamos Llevamos 20 minutos De la partida ¡No! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Le tengo que! ¡Cachero! ¡Cachero a Richie! ¡No mames! ¡Pinche Richie! ¡Sin cachazo, güey! ¡Quítate, Richie! ¡A huevo! ¡Uh, fuck! ¡Uy! Con poquita vida Apenas Y te maté Pero bueno A ver Vamos a ver Aquí Carajo Aquí está Monroe ¡Venganza! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Me sacó Nemesis! Ahorita Tú envíale un mensaje Porque yo estoy grabando Y No puedo ahorita Si no Pinche Richie Expulsalo a la verga Este Pero es que Van a quedar Este No vamos a quedar parejos Mejor déjalo No hay pedo Tú suelo cachalo a Richie Bueno Al menos llevo 7 No Digo, no encuentro a nadie No Me mató Monroe Yo me iba a chingar a Goku Ey, Goku ¿Qué es eso? No es cierto Un Bermessi Un Bermessi Díganle que sin Lancer Porque recuerden que yo lo silencio No, mugre Richie Como ven Ya vamos a perder No puede ser No, no hay que perder Ya no Ya no dejen que los maten No Ahorita estoy en el estado prendido de Puma No Pero bueno ya perdimos Fue una mamada Jugué super mal Pero bueno ¿Quieren decir algo antes de que corte el video? Puma es gay Nada, no es cierto Pero bueno amigos de YouTube Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Manita arriba Favoritos Y adiós Nos vemos en el próximo video Se cuidan Se la lavan Y Todo Bye Chau